Hola, ¿cómo estás? Quise filmarte este video porque este es un video específicamente para los visionarios de casa que se autoeligen. Durante las últimas dos semanas hemos estado hablando en casa de la visión y los sueños que tenemos, no solamente para el 2025, sino para todo el futuro de casa. De hecho, si no los viste, yo te diría que es un buen momento para que ahora vuelvas y veas las últimas dos charlas en las que hablamos de Cada nombre importa y una casa de visionarios. Hablamos de cada uno de los detalles de cómo vamos a vivir estos próximos años de casa. Pero este domingo es el domingo de provisión. Es un domingo súper especial porque es donde todos vamos a traer una donación especial para llegar a alcanzar cada uno de los sueños de casa. Sí, es un domingo donde vos y yo tomamos una decisión de ir un paso más adentro. Y otra vez, es un domingo para visionarios. Te recuerdo que tomamos la visión y la dividimos en tres fases. Y te contaba que para alcanzar la fase número uno, solamente necesitamos 188 visionarios, 188 personas que se autoelijan y digan durante un año quiero hacer un aporte mensual. Aquí te dejo también aquí debajo las distintas opciones por las cuales puedes elegir y participar mensualmente con una donación recurrente. Tú lo eliges, pero lo más lindo de todo esto es que somos 188 personas que nos autoelijimos para hacer que esta visión se haga realidad. Y este domingo, este domingo te espero. No para tomar una decisión en ese momento, sino para celebrar lo que seguramente ya habremos alcanzado. Este domingo es un domingo de celebración. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar que la provisión está y que tenemos todo lo necesario para alcanzar los sueños que Dios ha puesto en nuestras manos. Te espero.